...y por la Municipalidad de Zapala. Queremos agradecer la presencia de nuestro Intendente Municipal, el señor Carlos Coffman, concejales de nuestro Consejo Deliberante, y a toda la comunidad en general y a la cooperativa también que nos está acompañando, Cooperativa Irán y Tejiendo Sueños. El tercer encuentro de tejedoras se va a realizar los días 10 y 11 de mayo en el Galpón del Paseo de la Estación y contamos con más de 80 expositoras reuniendo tejedores y tejedoras de toda la provincia del Neuquén. La iniciativa de estos encuentros surgió en el año 2022 por el Grupo Irán de Tejiendo Sueños a cargo de la capacitadora y artesana Meriobando como una forma de mostrar el trabajo de las artesanas que hacen tejidos con sus fibras naturales. De este modo se realizó en el año 2022 el primer encuentro en las instalaciones de la Feria Trapón Ruca y el año pasado, en el 2023, este mismo encuentro en el Galpón del Paseo de la Estación, siempre con el acompañamiento de la Municipalidad de Zapala. En palabras de Meriobando y de su familia, el objetivo de estos encuentros es transmitir saberes y vivencias de nuestras madres y abuelas que tan sabiamente nos enseñaron este arte. Tejer sana. La posibilidad de crear con nuestras manos nos ayuda a proyectar y ver que todo puede mejorar. En este tercer encuentro vamos a encontrar tejedoras con distintas técnicas, tales como dos agujas, crochet, telarmapuche, bastidores, telarmaría, macramé, entre otras, permitiendo asimismo encontrar exposición y venta de gran variedad de prendas y artículos en tejidos de fibras naturales y lanas industrializadas. Por otra parte, también se van a realizar distintos talleres demostrativos de preparación de vellones, paralilado, diseño e hilado con ruecas y uso para las infancias. Todas estas actividades a cargo de diferentes grupos de tejedoras de nuestra localidad que se sumaron a la propuesta. El desafío es darle continuidad a estos encuentros y conformar una red de tejedoras para iniciar y continuar con capacitaciones demandadas por estos grupos en la gestión de sus emprendimientos y la comercialización. Le vamos a dar la palabra a la señora Merio Bando para darnos la bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, una alegría enorme encontrarnos todos acá y todas y agradecer a toda la gente que pudo llegar de otros lugares y también al señor Intendente que nos está acompañando y a las señoras concejales y a la Oficina de Economía Social también que siempre nos acompañan y nos hacen el de aguante. A mi familia y a mis compañeras de Irlanda Tejiendo Sueño que gracias a Dios cuando nos tentamos a tejer y a charlar cada vez se nos van ocurriendo más cosas y nos va saliendo gracias al esfuerzo y dedicación que le ponemos. Y no queremos que se pierda esto que es tan lindo de tejer y lar y queremos que las generaciones jóvenes nos puedan acompañar que también agradezco que hoy hay varias chicas jóvenes acá con sus emprendimientos. A toda aquella gente que vino de otras localidades y a otras que todavía vienen viajando por el tiempo que nos acompaña mucho y que van a llegarse. Así que nos muy agradecía y darle la bienvenida a todas y a todos y que tengamos una linda jornada y que podamos vender nuestros tejidos y mostrar que esa es la idea de este encuentro. Así que muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a invitar al señor Intendente y a las concejales a hacer entrega de la declaración de interés a la cooperativa, a Mary y a todas las compañeras de la cooperativa para hacer la entrega de la declaración. ¿Quieren subir al escenario? ¿Está preparado para eso? Ahí vienen las refrigeradoras también. A la cura, después, es un montón. A la cura, después, es un montón. Entonces, la declaración de interés, un reconocimiento muy importante a este grupo, ¿no? Bueno, no vemos el aplauso. Encuentro de Tejedoras en Zapala, una nueva edición. Terminan de hacer entrega de la Declaración Intergeneral del Consejo Deliberante. Bueno, todo esto comenzó a desarrollarse a las 17 horas. Marisa va a leernos un poema de su autoría para dar efectiva, entonces, bienvenida y apertura a este encuentro de Tejedoras. Bueno, van a leer un poema. Marisa, la escritora Zapalina. Bueno, esto se lo escribieron mis compañeras, mis compañeras que fíjense conmigo, Interamaguchi. Dice, el título es Lana sin fin. Llevaba afuera mientras Mary tenía lana con cáscara de cebolla, transformando bolones para luego entrar. Fabi tejía en el que daba una faja para el auto aquel. Medias de lana se hizo eva para el invierno enfrentar. Patricia recorría una sienta llena de lanas sin saber qué color elegir. Claudia recorría a los que daba en buscarlo a Chara porque no se podía callar. Violeta tímida tanto viajó que igual el caminito tapinó. Anita soñaba con su poncho que no dejaba prudir. Lucía nos lleva a Juan Cacero y nos va a sin botar. Carolina recién se levanta de la sienta y tarde llegó. Pero qué límite, Tejión. Clara sin su pie de cama, multicolor, es con muchos bebés en el truco que no se oye. María Elena nos observa y piensa, ¿qué chavaltadas son estas tecudadas de acá? Nos mira, nos deja de reír, entre gana y gana, pronto un maldice quiere tomar. Marisa vendida entre el marrón y el marco, convertida en araña, una mala región. Pasó una oveja y las tejedoras de gana elegiendo sueño, las ganas de empezar a bailar. Mientras suena la oveja, el uso baile alegre entre colores ricos que empiezan a no aburrirse y poderse desesperar. Agradecemos a todos y todas la participación. Y ahora sí, damos la inauguración formal a este tercer encuentro provincial de Tejeroa. Muchas gracias. Hablamos con el intendente. Intendente, ¿podemos molestarle? Sí. Bueno, intendente de Zapal, un gusto saludarle en esta fresca pero agradable tarde, Zapalina. ¿Cómo se encuentra usted? Bien. Bueno, la verdad que contento ya acá, acompañando a las chicas acá en el tercer encuentro de Tejedoras, como bien dijo la coordinadora, la que estuvo recién ahí ayudando a organizar junto al grupo de Tejiendo Sueños, Virando Sueños, que ya es el tercer año consecutivo, el primero empezó en el Trabón Rupe, bueno, ya hace dos años el segundo fue acá y ahora hace años lo pudimos hacer nuevamente acá, en un acondo de a poquito lo estamos renovando. La verdad que dijeron que va a estar presente entre hoy y mañana alrededor de 80 tejedoras de distintos lugares de la provincia, entonces eso es importantísimo, más los momentos que estamos viviendo hoy. Y recién recorriendo los estanes, escucharlas hablar, charlar, que muchas personas lo usan de hobby y también como para despejar un poquito la mente, eso es importante para la salud. No, seguramente. Intendente, aprovechamos vuestra presencia teniendo en cuenta, bueno, que no lo vimos en un par de actos en Zapala, pero sabemos que estaba realizando gestiones a nivel municipal. Sí, estuve, no, es verdad, ayer y antes de ayer no estuve acá en Zapala, llegué hoy a la mañana temprano, ayer fue un día complicado en Buenos Aires, donde el lugar donde fui, que fue ayer, ayer y antes de ayer estuve en Buenos Aires, y hacíamos las gestiones en distintos estamentos de nación, en el cual no fueron muy buenas las visitas, pero bueno, uno también tenía que ya, desde el año pasado, que no iba. Claro. Y bueno, tuve una reunión en el Banco Vice, en el banco en el cual estuve gestionando, a ver si podíamos sacar algunos créditos leasing para la compra de maquinaria, en lo cual nos fue bastante bien, así bueno, si estamos todo bien y presentamos los papeles que nos están pidiendo, todos los formularios y ellos hacen el análisis correspondiente, capaz que vamos a ser beneficiados con algún leasing para poder aportarles nuevo equipamiento a la municipalidad. Seguramente, bueno, llegado el momento lo comunicarán oficialmente a la comunidad. Tal cual lo estaremos comunicando y bueno, si es así, dentro de poco, dentro de unos meses más, van a estar las máquinas que queremos comprar para el municipio para seguir equipándolo y dejar de tener alquileres como se viene haciendo hace muchísimo tiempo en el mundo. Claro. Bueno, se viene un fin de semana también intenso con esta actividad, pero también deporte, la competencia del portal del PN, así que interesante todo. Sí, la verdad que contento también porque, bueno, ya como bien dijiste, Dani, tenemos un fin de semana movido en el cual vamos a tener una agenda cultural, deportiva, con estas actividades también. Y como bien dijiste, el fin de pasado tuvimos el atuatlón de Malvinas, en el cual lo habíamos tenido que correr por el clima. Gracias a Dios salió todo bien. Y este fin de semana ya tenemos la carrera del portal del PEGUEN, en la cual trabajamos en forma conjunta con la atleta ya internacional y muy reconocida, Rosana Flores, la cual impone lo mejor para dicho evento. Y bueno, hemos tratado ya que esté todo bien. Mañana ya a la tarde creo que es la acreditación en el Palacio Municipal. Y el domingo esperemos que nos acompañe un poquito el clima. Que hay muchos dicen, si llueve o nieve, está bueno correr con esa incumencia del tiempo. Así que yo creo que va a ser un lindo evento en el cual hay muchos atletas, mucha gente reconocida que viene a participar y vamos a estar acompañándonos. Como mandatario de consulto, ¿tiene que visitar la fiesta del chef? Me den invitado, pero bueno, sabemos que también va a estar medio complicado el tema del clima. Así es, sí, los caminos. Voy a llegar a los caminos, viste, hay que ir por el Psyche y por Raúle. Y bueno, como llegué hoy medio apurado, no sé si me apurado, como llegué hoy a la mañana medio cerca del mediodía a Zapala, tenía que hacer unas cositas y no quería perderme este evento. Así que hoy por hoy no voy a ir, capaz que mañana me haga una escapadita, pero bueno, voy a ver. Y si llega a complicarse con el clima, ya lo dejaremos para venir. Claro. Bueno, a descansar, reponerse del viaje, estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias Dani y gracias por estar siempre presente, ayudando a difundir todo lo que realizamos en la municipalidad. Muy bien, corresponde. Gracias. De esta manera hemos hablado con Carlos Kozman, Intendente de la Ciudad, recién regresado de Buenos Aires y ahora presente en este tercer encuentro de Tejedora. Como siempre, como siempre agradecemos a la audiencia de Zapala Noticias, Zapala al mundo. Ha sido un gusto. Vamos a recorrer la muestra. Gracias. 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 Gracias.